La reina del peso gallo está lista para regresar a casa y defender su título mundial. Lastimosamente me tocó salir para poder obtener estos triunfos ya que no se encontró el apoyo debido para lograrlo estando en mi tierra, pero bueno, lo logramos y se demuestra que hay mucho talento. Hoy fue presentada la velada boxística en la que Dayana Cordero defenderá el título de la Asociación Mundial de Boxeo. El nombre que le da a un país, el buen nombre que le da a una sociedad, un deportista no tiene precio. Su tierra natal, Caucasia, será la sede de la pelea ante la Argentina María Rivera. Se va a llevar a cabo el coliseo cubierto de Caucasia con capacidad para 2.000 personas. Van a haber ocho combates profesionales. El de título mundial, la participación de dos boxeadores que han ido a Juegos Olímpicos como Juan Camilo Novoa y Eduard Marriaga. Respaldo a una región de tradición boxística. Queremos llevar implementos deportivos, queremos hablar con la federación, con Coldeportes, para que se junten con nosotros, Indeportes, y podamos llevar kits de boxeo y, por qué no, más adelante un ring de boxeo, porque tampoco lo tiene Caucasia. El arribo de Dayana a Caucasia será el 15 de mayo. El 19 se cumplirá el pesaje y el viernes 20 sonará la campana.